Yo pregúntale a él, mira como la vida da vuelta. Ah, ¿tú lo viste? Ah, bueno. Mira como da la vida vuelta. Mi sobrino lo vio en una foto que yo subí a Facebook y ahora lo trajo para acá arriba para pelarse. Cuéntenme cómo es la cosa. Mira como el señor hace las cosas. Ahora, bueno, vamos a ver si lo puedo ayudar a que cuando termine con mi sobrino se lo atendiera. Ya, Rosario, ya. Ah, mira, ahora ya está terminado de pelar. Ya mi sobrino lo terminó de pelar. Miren eso, qué tremendo, como de la noche a la mañana. Increíble, Dios, es bueno. Qué lindo. Podemos hacer la obra esta en un lugar donde realmente podamos ayudarlo más sistemáticamente y que pueda estar en un lugar donde el cuidado de Dios sea más permanente. Miren qué tremendo. Sí, señor. Miren como dice mi sobrino, que no me den gracias a él, que le den gracias a Dios, que fue quien lo vio. Y vio el video que yo mandé y lo recogió y lo cambió. Le cambió.